Soy la isla bajo el mar, de Isabel Allende, y mi texto dice, a mis 44 años, yo, zarita sedeña, puedo decir que he tenido más suerte que otros esclavos. Voy a vivir largamente y mi vejez será contenta, porque mi estrella, mi cetoide, brilla también cuando la noche está nublada. Conozco el placer de estar con el hombre elegido por mi corazón cuando su mano grande me despierta en la piel. He tenido cuatro hijos y dos nietos, y los que viven son lindes. Mi primer recuerdo de felicidad cuando siendo una niña mocosa y despreñada bailaba el son de los talbores. Y esa es hoy mi más reciente felicidad, porque anoche estuve en la plaza del Congo, bailando y bailando, sin pensamientos en la cabeza, y hoy mi cuerpo está caliente y cansado. Soy Luisa Rubio, de Castilla de San Diego.